Querida comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estamos terminando un año de reencuentro, de saludo e importantes logros. Nos enorgullece el intenso trabajo realizado a lo largo del año, demostrando una vez más el compromiso por una educación de calidad. El 2023 anticipa nuevos retos que superaremos gracias al trabajo y el compromiso de nuestra maravillosa comunidad. Ahora llegó el momento de descansar, de hacer una pausa y renovar energías. Les deseamos felices fiestas y unas merecidísimas vacaciones. Muchas felicidades.